Todo es mentira Me he enterado de todo lo que estás diciendo Que te daba miedo que yo lo supiera Pero los abismos nunca son eternos Si digo lo que estoy diciendo No es por falta de orgullo sino corazón Envenenaste todo lo que me quedaba Quedó la caricia que te ensegueció Amor ¿Qué estás diciendo? Por palabras bonitas no te puedes ir Cobrándome la ausencia que una vez te di Amor ¿Qué significa? La palabra dura que no sabe a nada La maldita puesta por saber de ti Adiós al viento que empuja la distancia que nos he parado La rabia de gritar y no ser escuchado Por un amanecer que nunca conocí El mismo juego romper las cosas Quebrar tu llanto sin respirar Ocultar demonios que se metieron Para que puedas alucinar ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Será que no me quieres solamente a mí? ¿Será que tu cariño no da para más? Amor ¿Qué significa? La palabra dura que no sabía a nada La maldita puesta por saber de ti Que lo que tú me has hecho Que he dejado un mundo para después Nadie cubre el hueco que tú has dejado Ni mi sombra corre detrás de ti Amor ¿Qué estás diciendo? Por palabras bonitas no te puedes ir Cobrándome la ausencia que una vez te di Amor ¿Qué significa? La palabra dura que no sabía a nada La maldita puesta por saber de ti Amor ¿Qué está pasando? ¿Será que tu cariño no da para más? Amor ¿Qué significa? La palabra dura que no sabía a nada La maldita puesta por saber de ti ¿Qué significa? La palabra dura que no sabía a nada La maldita puesta por saber de ti ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? La palabra dura que no sabía a nada La palabra dura que no sabía a nada ¿Qué significa? Gracias.